El popular juego Pokémon Go ya tiene su propio tema de reggaetón. El grupo Banana Knots lanzó el video que está lleno de muñequitos y hace referencias a famosos como Will Smith y también Carmen Salinas. Todo muy a tono con los años 90s, como lo es el Pokémon y sus amigos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.